Ahora vamos a tocar otro tema que también nos dejó por aquí Juan Cristóbal, es un tema muy bueno y se lo quiero dedicar con muchísimo cariño hoy a nuestro gran amigo Oscar Sandaña que está aquí en el audio y que está haciendo sonar maravillosamente este concierto es un amigo de años, fuerte aplauso para Oscar claro, también para todos ustedes me faltó el título del tema, se llama Arrenat, es de un contrabajista francés que le gusta mucho a Juan Cristóbal y así lo tituló, Arrenat 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 Gracias por ver el video 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 Gracias a todos Muchísimas gracias Gracias por ver el video Y Y bueno Gracias por ver el video Y ya 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.